Bueno, ya me veis, aquí estoy en el retiro, he aceptado el reto de Juan Nieto, el reto para colaborar en lo que es la investigación de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Creo que hay mucha gente afectada por esta enfermedad y creo que con este gesto, con gestos, ayudaremos a estas personas para que un día pueda ser vencida. Os animo a todos a participar en este reto, a todos mis asociados, pero lógicamente me toca retar a algunas personas para que continúen con esta iniciativa. Por tanto, yo reto a Lipio Gutiérrez, a Toni Xilaber y a Mari Carmen Isber y también a todas aquellas personas de Enef que quieren colaborar. Os animo a participar en ello. Vale la pena, no por el agua fría, pero sí por la iniciativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!